Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Nuestro tema de hoy será el crédito para el sector agropecuario y para ello estamos ya aquí en nuestros estudios con Alberto Morizaki, gerente de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN. Muchas gracias por estar aquí en la cabina de Radio La Mejor. No, más bien muchas gracias por la invitación. Encantado. El crédito agropecuario es un tema que ha sido estudiado extensamente durante muchos años, donde se han evaluado componentes sociales y económicos en la evolución de este sector y el impacto que ha tenido en el desarrollo del país. Hoy tenemos una evolución en el crédito. ¿Cómo podemos en la actualidad precisar cómo vamos en el crédito agropecuario? En lo que es crédito bancario al sector agropecuario, según cifras que tenemos las disponibles a marzo de este año, las últimas disponibles, los créditos del sector bancario a esta actividad económica está alrededor de 6.600 millones de soles. Y si uno compara la cifra de marzo de 2018 con la cifra de marzo de 2017, hay un crecimiento por encima del 8%. Es decir, el financiamiento de los bancos a este sector económico ha venido creciendo y muestra tasas de crecimiento, como te dije, importantes por encima del 8%, incluso por encima de lo que crece la economía y por encima de lo que crece el sector. El sector agropecuario es un sector importante dentro de la estructura de la economía del país. Más o menos representa el 6% del PBI, de todo lo que se produce en el país. Y el año pasado, 2017, creció este sector algo de 2.6%. Y según las proyecciones, esperaría que ese sector crezca este año alrededor del 4%. Eso vinculado a que temas climatológicos como déficit hídrico que hubo en el 2016 o el fenómeno del niño costero a inicios del año pasado, afectó el sector, pero eso ya se quedó atrás. Entonces, para este 2018 hay mejores expectativas y se estima un crecimiento de alrededor del 4%. ¿Y a qué se explica este crecimiento en este sector? Este crecimiento se explica básicamente porque ya no tienen los problemas climatológicos. Se estima que no vas a tener problemas climatológicos que tuviste en el 2016 y 2017. Y también por otro factor, que vas a poder tener acceso a más países justamente para poder vender tus productos, como arándanos, paltas, uvas. Entonces, también hay buena proyección por ese lado. Entonces, vas a tener más mercado externo al cual ofrecerle tus productos. Entonces, eso va a llevar a que tengas más áreas cultivadas, por ejemplo, de arándanos, como te dije, palta, fresa. Y eso podría llevarte a que este sector crezca más. A la aparición de nuevos mercados. Así es, la aparición de nuevos mercados. Y también eso ayuda también en el tema de los acuerdos internacionales que viene firmando el país también, ¿no? Eso permite que se abran nuevos mercados para más productos peruanos, ¿no? Y se aproveche, pues, la diversidad del clima que tenemos acá en el país, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que me determina el crecimiento de este sector para este año y para el 2019. Y eso directamente impulsa el mayor financiamiento de este sector de la economía, ¿no? Si este sector crece bien y crece más, van a necesitar mayor crédito, ¿no? Y la banca está ahí, ¿no? Es decir, la banca tiene la liquidez justamente para prestar a este sector, ¿no? Y quizás también a la asociatividad que se están presentando en este sector, ¿no? Así es, también las cadenas productivas, asociatividad. Hay mucho trabajo por hacer en este sector económico, ¿no? Por ejemplo, es importante la mayor tecnificación, por ejemplo, en la producción, ¿no? Ese es un tema importante, lo que tú comentaste, la asociatividad, impulsar el desarrollo de cadenas productivas, por ejemplo, es un tema también sumamente relevante en este sector, ¿no? Mayor tecnificación, mayor educación, educación financiera, justamente para que estas personas conozcan los productos financieros que le otorgan las empresas del sistema financiero. Ahora, hay que tomar en cuenta que no solamente son los bancos los que ofrecen productos financieros a estas empresas, sea créditos para capital de trabajo, sea créditos para activo fijo. Están las cajas municipales. Así es, ahí por eso le iba a preguntar, ¿qué entidades o agentes están apostando por el agro? Mira, si tú ves actualmente cómo está la estructura del financiamiento a este sector de la economía en el total del sistema financiero formal, donde incluyo bancos y otras empresas del sistema financiero, el 69% del total de crédito lo otorga la banca, ¿ok? Pero un porcentaje importante también viene, por ejemplo, de las cajas municipales de ahorro y crédito. Y otro tipo de entidades que también van a este sector económico son las cajas rurales de ahorro y crédito, ¿no? Estos son las, de alguna manera, son las entidades que más participación tienen dentro de los créditos agropecuarios a nivel nacional, ¿no? También está agrobanco, ¿no?, con una participación importante, ¿no? Pero el más importante, bancos, cerca del 70% de la cartera agropecuaria pertenece a bancos y el 14%, me parece, es de agrobanco y el resto está distribuido en cajas municipales, cajas rurales y empresas financieras, ¿no? Y ahora, a la vez que están creciendo estos créditos, ¿cómo vamos en el aspecto de la morosidad? Eso también es importante destacar, ¿no? Lo que hemos visto es que la mora, en el caso de las empresas bancarias, se mantiene baja, ¿no?, alrededor del 2%, la mora al cierre del año pasado, ¿no? La mora en lo que es banca para este sector de la economía. Sin embargo, por ejemplo, las demás empresas del sistema financiero, como cajas municipales, presentan una mora del 8%, la caja rural es una mora alrededor del 5%, y es natural, ¿no?, porque estas entidades financieras atienden a agricultores de mayor riesgo, y ese mayor riesgo a veces tiende a reflejarse en mayores tasas de morosidad. Está en un rango normal, entonces. Correcto, correcto, ¿no? Lo que sí hemos visto es que agrobanco, la entidad del Estado, sí tiene una mora que no es normal, ¿no?, por encima del 33%, ¿no? Y eso es consecuencia, como se ha podido leer. Por ello se está hablando de la reestructuración. Así es, ¿no? Ha habido un mal manejo de la entidad del Estado, y eso ha llevado a que tenga una mora muy alta, y ahora necesite justamente dinero, capital, justamente para provisionar esa cartera mala, ¿no? Y ahora, al elevarse estos créditos con estas entidades, ¿ha disminuido? ¿Cómo se va con estos... existen créditos informales, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Los niveles de inclusión, los niveles de educación financiera en el país son bajos. Entonces, ¿eso lleva a qué? A que muchas personas, en primero, no conozcan los productos financieros que le ofrecen las entidades del sistema financiero, y no conozcan qué entidades les pueden ofrecer ese producto, ¿no? Ni siquiera conocen, de repente, que una caja les puede ofrecer un crédito para activo fijo para esa actividad productiva, o un crédito para capital de trabajo, sino que esa baja educación financiera muchas veces los lleva también a dirigirse a entidades que no son formales, ¿no? Con las consecuencias negativas que eso trae, porque... Con el riesgo, ¿no? Con el riesgo, porque las tasas de interés normalmente son mucho más altas, la entidad... Estas entidades informales no hacen una evaluación de tal manera que te den un producto que realmente se adecue a tus necesidades financieras y te den un producto que al final no vas a terminar pagando, ¿no? Y vas a tener problemas en pagar, y eso va a perjudicar al negocio, ¿no? Y no tienes los beneficios que te otorbe el sistema financiero, ¿no? Porque tú, al tener un crédito dentro del sistema financiero, estás generando una historia crediticia, ¿no? Y esa historia crediticia en el tiempo, si eres un buen pagador, te permite que después puedas acceder a... Mayor monto, no solamente de mayor monto, sino a mayores plazos y mejores condiciones, menores tasas de interés. Entonces, es importantísimo que se tenga conocimiento de qué entidades formales te pueden otorgar este tipo de financiamiento, ¿no? Y ahora, ¿quién cae esta responsabilidad, como usted lo ha dicho, falta de conocimiento, en todo caso, de capacitar a este grupo, a este sector tan importante de economía nacional? Nosotros vemos que hay varios problemas estructurales dentro del sector, lo que impide que ellos puedan realizar negocios sostenibles y rentables que de alguna manera permitan que sean accesibles o tengan acceso a las entidades del sistema financiero como banco, ¿no? Porque lo que hace el banco justamente evalúa el riesgo de la empresa, ¿no? O de la persona. Y de acuerdo a eso, otorga un crédito. Si hay mucho riesgo de por medio, el banco simplemente no otorga el crédito. Entonces, esa labor, esas labores, por ejemplo, esos problemas estructurales son, por ejemplo, la mayor tecnificación, tanto de la producción como de la comercialización que debe tener este sector, mayor información confiable del sector en el sentido de que si hay una sobreproducción de algún producto, pues no producir eso, no cultivar ese producto, sino irte a un producto alternativo. Pero también acá es importante que se tenga conocimiento sobre el manejo de cultivos alternativos, ¿no? Mejora infraestructura también. Por ejemplo, si yo quiero sacar esos productos de donde estoy, necesito buenas carreteras, ¿no? Mejorar los niveles de garantía, hacer esa actividad, como tú lo dijiste, en pequeños productores, impulsar el desarrollo de cadenas productivas. Y esa labor es la labor del Estado, ¿no? Es la labor del Estado, el darles carreteras, el darles educación, tecnificación, información confiable, el conocimiento para que puedan desarrollar productos alternativos, es la labor del Estado, ¿no? El Estado tiene el propio Ministerio de Agricultura. Sí, claro, ¿no? Es la labor principal del Estado, ¿no? Es decir, si esos problemas estructurales se resuelven, más empresas de este segmento de mercado, de esta actividad económica, van a poder acceder a un crédito dentro del sistema financiero, ¿no? Exacto. Y ahí, precisamente, para este acceso al crédito, ¿qué evalúa una entidad financiera para que el mediano, pequeño agricultor tenga acceso a un crédito, por ejemplo? Lo que se evalúa principalmente es que tenga la capacidad que, con el propio negocio, el propio flujo del negocio, ese flujo le permita pagar el crédito. Básicamente eso. Eso, que el negocio mismo sea sostenible y le permita, con el negocio, pagar el crédito. Es la primera variable. Y otra también, es que si esta persona tiene un historial dentro del sistema financiero, ver esa historia, ¿no? Si ha sido un buen pagador. No solamente a través de un crédito para una micro o pequeña empresa, sino si esta persona ha tenido una tarjeta de crédito o un crédito personal, ¿cómo ha sido el pago de esta persona, no? En el tiempo, ¿no? Eso, si ha sido un buen pagador, ha tenido un buen comportamiento de pago, es más fácil que acceder al sistema financiero con mejores condiciones, ¿no? Ahora, ¿han aumentado también ya las entidades que están financiando a los agricultores? Claro, claro. Y eso lo ves, por ejemplo, en cajas municipales, cada vez más cajas municipales, cada vez más cajas rurales, atienden a este sector de la economía, ¿no? Pero, como digo, ¿no? Mucho de ese dinero que se presta no pertenece a las propias entidades financieras, sino es el depósito que ponen las personas en las entidades financieras. Entonces, las entidades financieras tienen que tener la responsabilidad para prestar adecuadamente ese dinero y que ese dinero sea devuelto, porque justamente yo con ese dinero devuelto tengo que devolverle dinero a la ahorrista, ¿no? Entonces, tiene que cumplir con ciertas normas que establece la superintendencia y... ¿En este marco, cuál es el papel que cumple ASBAN? ASBAN, lo que... Los otros como asociación de bancos lo que hacemos es básicamente tratar de difundir información, educación financiera, ¿no? Es decir, les llevamos conocimiento en el sentido de qué productos pueden acceder, a qué productos pueden acceder, qué deben fijarse al necesitar algún financiamiento. Les enseñamos, por ejemplo, a hacer un presupuesto para que de acuerdo a ellos sepan cuál es realmente su capacidad de pago y cuál es el monto del crédito que deberían pedir, solicitar, ¿no? Qué productos, qué deben fijarse, cómo deben comparar, básicamente esa es la labor que hacemos, ¿no? Cómo deben comparar las tasas de interés, las condiciones financieras que le dan las diferentes entidades del sistema, ¿no? Y no solamente decirles que, oigan, no solamente sean los bancos, ¿no? Hay otras entidades dentro del sistema financiero que les pueden otorgar un crédito. Ahora, un agricultor al acceder al crédito también ya pasa a hacer de informal a la formalidad. Así es. Y por ello también ya tendría que contribuir a la superintendencia, a la SUNAT, ¿no? Correcto, ¿no? Formalizarse, emitir ya sus recibos, su factura, ¿no? Y con todos los beneficios que la formalidad conlleva, ¿no? Quizás hay un temor a ello, ¿no? Por falta, quizás, de conocimiento. Sí. Eso es lo que ellos temen, quizás los agricultores, la formalización. Básicamente es eso, ¿no? Pero incluso ahí, en ese proceso de formalización, las entidades bancarias y financieras en general los ayudan. Es decir, hay un proceso que tienen que seguir para formalizarse, pero ahí las entidades financieras los ayudan en todo momento, hasta, por ejemplo, en el sentido de poder elaborar sus propios estados financieros o tener los documentos que se les necesitan para formalizar. La entidad financiera está detrás de ellos justamente porque el fin de la entidad financiera es que se formalicen, crezcan y puedan después asumir más créditos de mayores montos, ¿no? Vamos ahora a ver el tema, precisamente, de las tasas de intereses. Por favor, quiero que usted le explique, a esta hora nos escuchan muchos agricultores, ¿cómo se fijan las tasas de intereses? ¿Qué diferencias hay? No a todos los agricultores, a todos que piden un préstamo, se les fija la tasa de interés. ¿En qué se diferencia, por favor? Correcto. El principal factor que determina la tasa de interés, y eso va a ser que sea diferente, no solamente entre las distintas entidades financieras que otorgan créditos, sino entre los distintos agricultores que acceden al crédito, es el riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que mientras el negocio represente un mayor riesgo, eso va a estar reflejado en una mayor tasa de interés. Si hay un menor riesgo, la tasa de interés, por ende, va a ser menor. Pero también tiene que ver, como comenté, ¿no? La historia crediticia que ha tenido la persona anteriormente, ¿no? Es decir, si ha tenido una historia crediticia positiva en el sentido que ha cumplido con sus obligaciones en los créditos anteriores que ha tenido, eso también amenora el riesgo y eso lleva a menores tasas de interés. Ahora, la tasa de interés en los últimos años que otorgan las entidades bancarias a las distintas empresas en el país ha venido disminuyendo, ¿no? Continuamente, por la mayor competencia que hay en el sector, hay más empresas que dan este tipo de financiamiento, como comentamos al inicio, y eso lleva a que haya mayor competencia y esa mayor competencia se traduce en menores tasas de interés. La tasa de interés promedio, por ejemplo, para darte un estimado, para una microempresa, que básicamente estamos en ese rango, son alrededor del 36% anuales, ¿no? En moneda nacional. En pequeña empresa, porque la empresa ya pequeña es un poco más grande que la micro, está alrededor del 19%. Como te dije, esa tasa ha ido bajando. Tú, hace algunos años, esa tasa promedio de microempresa estaba alrededor del 55%, ahora está alrededor del 36%. Ese es la promedio, ¿no? Si tú tienes menos riesgo y muestras una mayor capacidad de pago, una mejor historia crediticia, la tasa puede ser menor de ese 36%, puede ser alrededor del 20%, 25%, dependiendo de la entidad financiera. Ahora, estas tasas, aparte que han venido reduciéndose en el tiempo, si uno las compara con lo que hablamos al inicio, con el crédito informal, por ejemplo, estos agiotistas que te entregan créditos con el sistema de pagos diario, por ejemplo, que se aprovechan muchas veces del desconocimiento de los agricultores y de las personas en general, las tasas de interés llegan a, en la asociación de bancos, llegamos a hacer un estudio, y estas tasas de interés informales llegaban a ser cerca del 10.000% al año. Ah, 10.000%. 10.000% al año. Increíble. Claro, como la persona lo pagaba de manera diaria, lo sentía, pero al final, el costo de oportunidad era tanto, era tan alto que la tasa, si tú la anualizabas, llegaba a ser 10.000% al año. Y eso también, y de eso también se aprovechan estas personas porque saben el desconocimiento y la falta de educación financiera de las personas, pero también un tema acá importante es que ese desconocimiento llevaba a que las personas piensen que el crédito informal es más barato, cuando el crédito informal es mucho más caro, y no solamente eso, el riesgo que está asumiendo. Riesgoso y demo mafia, ¿no? Así es, pueden romperte la pierna, pueden robarte el dinero. Pero otro de los beneficios, por ejemplo, acceder al sistema financiero formal, ¿cuál es? Que no te dan dinero en efectivo, te dan una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Y con ese dinero, tú puedes pagar muchas compras que puedes hacer sin necesidad de tener el dinero en efectivo en tu bolsillo, con el riesgo que eso significa que te pueden, es decir, un agiotista te da un crédito y al vuelta de la esquina te están robando y te roban todo el crédito, todo el dinero que te prestas porque ese dinero en efectivo y todo el riesgo que eso significa. En cambio, si tú eres parte del sistema financiero, todo lo puedes manejar con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, transacciones bancarias, a través de las agencias, a través del internet, a través del celular. La penetración del celular en el periodo es el 100%. Así es. Y no necesitas tener con esta plataforma que ha sacado la asociación de bancos, con todos los bancos, que es BIM, que es la billetera electrónica. Y aparte también con esta ola de inseguridad en que vivimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una medida que puede ser efectiva. Ahora, hablando de las tasas de interés que usted lo ha mencionado en estos últimos tiempos, se están bajando, pero ¿cómo nos encontramos a nivel de la región en cuanto a las tasas de interés? Es difícil compararse con el resto de la región porque somos realidades totalmente distintas. El nivel de informalidad en el Perú es cerca del 70%. Son niveles de informalidad más altos a nivel mundial, 70, 73%. Otra situación que no se ve en otros países. Esa mayor informalidad te lleva automáticamente a un mayor riesgo y a una mayor tasa de interés. Adicionalmente, en otros países existen topes a las tasas de interés. Es decir, le ponen límites a las tasas de interés, como si fuera algo positivo, lo cual está demostrado que es algo que va en contra, que es algo negativo. Es decir, si tú pones a las tasas en el Perú, por ejemplo, que los bancos, las entidades financieras, no pueden cobrar más del 15% en lo que son créditos agricultores, simplemente lo que hacen las entidades financieras es dejar de dar crédito a las personas que no pueden calificar para una tasa del 15%. Y quedan muchas personas dentro del sistema financiero, dentro de la economía del país, excluidas del sistema financiero y de los beneficios del crédito. Eso está pasando en otros países, como por ejemplo en Chile, en Bolivia, donde existen topes a las tasas de interés. Entonces, ¿quiénes hacen al crédito? Los mayores ingresos, los que tienen la capacidad o menor riesgo, la capacidad financiera. Y eso significa menor riesgo. Y a ellos se les puede dar una tasa de interés menor, ellos sí califican un crédito. Mientras que a la persona de menores ingresos, con mayor riesgo, no califican porque el tope no permite a la entidad financiera poder otorgar el crédito y las deja fuera del sistema financiero. Por eso, compararnos con otros países es complicado, por estas diferencias que tenemos. Ahora, hay unas dudas también que se presentan y nos han comentado algunos agricultores, es en cuanto a la duda que hay en las garantías, que según ellos no pueden encontrar o no tienen el conocimiento necesario en cuanto a una entidad bancaria y una caja rural. Entonces, ellos más pueden inclinarse a una entidad bancaria por algunas desconfianzas que en la caja rural. Lo que nosotros siempre en la asociación de bancos, lo que indicamos es que la agricultora y la persona a pie no tenga el temor de acercarse a una entidad bancaria o una caja rural o una caja municipal. Porque, como te digo, cada entidad tiene diferentes productos con diferentes condiciones financieras que se adecúen a la necesidad del agricultor. Entonces, lo que nosotros siempre decimos, cuando una persona quiere y tiene la idea de acceder a un crédito, compare. Vaya a varias, no vaya a una sin temor, y alguna de ellas le dará la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades. Entonces, eso es lo que siempre nosotros como recomendación damos. Ahora, un agricultor que nos está escuchando a estas horas a través de Radio La Mejor en esta entrevista, ¿qué tendría que hacer en estos momentos para que pueda acceder a un crédito? ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Básicamente, como dije, acercarse a la entidad financiera, la entidad financiera va a evaluar el negocio que tiene, el flujo del negocio, el historial crediticio que tiene la persona. De repente es importante saber qué productos cultiva, quiénes son sus compradores, sus clientes. Tener de repente, formalmente, esos documentos que permiten, de alguna manera, sustentar la venta de su producto, lo que compran ellos a los proveedores. Entonces, todos esos documentos, un estado financiero. Y si no, bueno, pero no es indispensable, porque si la persona no tiene la capacidad para poder hacer un estado financiero, el banco y la entidad financiera lo ayudan a construir el estado financiero. Es decir, van a donde la persona tiene su negocio, ven realmente ahí en el momento, qué es lo que está cultivando, ven ahí con él los documentos que tiene, qué documentos puede servir para acceder a un crédito. Pero la entidad financiera siempre está ahí para apoyar, y la idea es que acceda al crédito, ¿no? Ahora, hemos hablado que la morosidad se mantiene a un nivel no aumentado. ¿Qué podemos hacer si un agricultor, uno que ha solicitado un préstamo por algunas circunstancias ajenas, no puede pagar el mes de lo que le corresponde? No ocultarse. Muchas veces uno se oculta, no contesta el teléfono, no contesta a todos los avisos que se le llega. Ese es un error tremendo, ¿no? Ese es el error más importante y más común que se comete. Uno cree que ocultándose y no ir a la entidad financiera significa que no va a pagar la deuda. No, va a tener que pagarla en algún momento, si no va a ser reportada en una central de riesgos, de manera negativa. Y los intereses van a seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que tiene que hacer es siempre acudir a la entidad financiera y ver qué alternativas le presenta. Porque la entidad financiera siempre va a tener opciones para presentarle a la persona, al agricultor, de tal manera que el crédito no se vaya abajo, porque lo que menos quiere es que pase eso, no es que deje de pagar. Si no, si es un bache que está pasando a la persona por alguna situación en específico, el banco va a darle la alternativa justamente para que pueda pasar ese bache y continúe con el pago del crédito y el cumplimiento de su obligación financiera, ¿no? Entonces, eso es ir, lo que primero tiene que hacer es ir a la entidad financiera y explicar cuál es el problema. Así es, cuál es el problema, ¿no? ¿A qué se debe que no puede pagar? En esos casos, ¿en qué medida, cómo puede ayudar esa entidad financiera? La entidad financiera le puede dar, por ejemplo, meses de gracia, en el sentido de que hay meses, oye, ya, yo sé y se ha sustentado que puede haber problemas en el pago, le puede dar meses de gracia, puede ampliar el plazo del crédito, reducir la cuota. Entonces, hay muchas alternativas. O quizás fraccionar también la deuda. También, hay muchas opciones que tienen las entidades financieras. Por eso, lo peor que podría hacer es no acudir, ¿no? Se puede, como dije, puede prologarse el plazo, reducir la cuota, dar meses de gracia, de tal manera que se pase el bache y vuelva a cobrarse cuando la entidad financiera, cuando la persona pueda asumir el crédito, nuevamente. Señor Morizaki, ya el tiempo nos está ganando. Antes de finalizar esta entrevista, ¿qué recomendaciones finales tiene a todos nuestros oyentes? Básicamente, es importante que el agricultor identifique claramente su necesidad de financiamiento. Es decir, ¿para qué necesita el préstamo? ¿A cuánto ascendería el monto del mismo? Y si estará en la posibilidad de pagarlo, ¿no? Es importante, la posibilidad. La posibilidad de pagarlo en el plazo razonable, ¿no? Después, también es importante que debe informarse qué entidades financieras formales tienen un producto que justamente él necesita. Y luego de acercarse a... Y no solamente acercarse a una entidad financiera, sino acercarse a varias entidades financieras y comparar, ¿no? Es importante también saber que el pago de dicha deuda tiene que ser con el flujo de caja del negocio, ¿no? Porque si el flujo de caja del negocio no permite pagar esa deuda, se está metiendo en un problema. Porque el crédito es justamente para el negocio. Y el flujo del negocio tiene que permitir, aparte de darle rentabilidad al agricultor y dejarle dinero para justamente cubrir sus necesidades básicas, tiene que darle para cubrir el crédito. Si no puede hacer eso, no podría... Es decir, al solicitar un crédito, estaría metiéndose en algún problema, ¿no? Amanecer en el campo. Programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. ¡Toma! ¡Toma!